escoger obras en vez de justicia, esa opción no existe. Y ahí comenzó el problema de este gobierno. Era más importante la obra que la podía hacer solo Odebrecht, porque hay que aceptar que Odebrecht trabaja bien, trabaja tiempo. Claro, si estás cobrando el 40% más del costo... Es lo que me dicen algunos amigos de dinero, con lo que se le paga. Claro, claro. Así que ahí fue donde escogieron la ruta equivocada. Porque la obra pasa, o la obra no se hizo, o se hizo y se hizo más tarde. Pero la justicia del país es lo que perdura. Eso es lo que tenemos que asegurar que asegure la democracia. O sea, la línea 2 o la línea 3 del metro, construidas a tiempo, no son lo que garantizan la estabilidad democrática del país. Sin querer decir que las obras no son necesarias. Costa Rica no tiene línea 1, ni línea 2, ni línea 3, pero tiene democracia. O sea, esa escogencia de obras versus justicia, hay que irse por la justicia siempre. 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 Lo otro es material. La libertad es lo que vale. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.